Este lunes, el Observatorio Volcánico de Alaska, Estados Unidos, ha informado que se ha producido un incremento de la actividad sísmica del volcán Pavlov, ubicado en el extremo sur de la península de Alaska y considerado como uno de los más activos de la zona. Sus más de 40 erupciones registradas hasta el momento lo convierten en uno de los más turbulentos de la Tierra. Ante la amenaza que supone la reciente emisión de gases y el aumento de la temperatura de esta volcán, que podría desencadenar en una erupción, los geólogos han establecido la alerta amarilla en la zona. Al respecto, el geofísico Davides Scheider ha declarado a la emisora de Radio Kugat que Pavlov es uno de esos volcanes que puede estallar sin mucha actividad previa, aunque ha matizado que eso no significa necesariamente que habrá una erupción. Por ahora, los científicos controlan por satélite la temperatura del volcán y tratan de localizar sus pequeñas explosiones mediante sensores de infrasonido. En el primer semestre de este año, el volcán Pavlov ha registrado dos erupciones significativas. La primera se produjo en marzo y provocó la cancelación de varios vuelos, mientras que la más reciente tuvo lugar en mayo y supuso la primera vez en 20 años en que liberó gran cantidad de ceniza.